y voy a ver ahora toda con un informe es cierto pero no ahorita vaya chicas vamos a pasar aquí las que tienen uniformes vamos a traer nuestros rivales esta chivo de la juventud es mi forma imagínense imagínense si no hubiéramos traído un uniforme nosotros hubiéramos quedado hasta ahí hubiéramos quedado pero un gran frío y en el momento pero usted puede quedar también hombre nosotros somos guerreros 88 alguien que tenga zapatos ella no la conoce voy rápido y vamos a pagar un baño porque si me quiero bañar ahí días vos solo lo voy a dejar yo todavía no vamos los hombres vamos a bañar y después regresar o voy ahorita rapidito para el restaurante que te cagaste en los chores pues te cagaste en los chores no este me siento el cuerpo lo siento bien caliente nano te voy a llevar yo nano te voy a llevar yo nano te hiciste los chores no nos vamos a ver ¿qué es pe? jajaja ay no no ay ande me ay porque ¿y por qué se siente sucio? ¿por qué se siente sucio? o nomás para quitarse la calentura no no hay que mi cuerpo adentro lo haces como palpitando muy rápido no muy caliente lo siento y allá ando y que no hay agua aquí pues te echamos agua llame en la cabeza ahí hay un chorro hay un chorro hay un chorro hay un chorro que echas en la cabeza te relajas te sentas ahí si te estás haciendo del 2 te pongo un tapón yo yo te pongo un tapón también y yo te dio vómito o algo no nada no solo me dio escalofrío pero en el momento o sea nomás comiste y te dio yo lo voy a tirarle vaya que átima es que si no vas a la casa ¿sobrina? y no vas a dejarlo al cepillo y ahí queda arruz no pero ahorita tiene mucho pero si estaba yo y más quizás dale para que hablo te voy a dar un aplauso vaya tenemos un equipo un equipo estrella ahora papayito y mamayita mire por primera vez le escucho decirle algo a la Jenny acá no aquí le digo no porque le hubiera hecho la Jenny vamos no le hubiera hecho la Jenny vaya chicas 4K todas las que están vestidas de azul por favor venga pásenlo aquí arriba el boy de por el chele todavía vamos con todo la vecina calzoneta pues azul por favor azul azul para la foto azulita para la foto azulita para la foto azulita para la foto a los rivales y así pueden intervenir como los profesionales no es que es para el sudor se me meto aquí se me pone vaya foto azul el uniforme la Jenny que se lo da a ver rápido 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 todas cuantas 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 espérenme las chiquitas así miren posición es que ya sí saben ahí dice ajá y la portero alta otra miren selecta permiso todos permiso todos permiso que hiciste el profesor si se vio la chiva Jenny hija mire la posición hija no aguanta el ave así como que tuvieras la chuga atrás no hija así no gran calzón no dale así como es la norma así como es la norma vaya 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 déjole el técnico el técnico el técnico el técnico no va el técnico no va papá porque si no tienen que ir también los de primero auxilio la pelota falta chuga chica le vamos a presentar a sus rivales por favor norma bueno ahí vamos nosotros vamos 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 hasta la entrada no como era si no va Mahoma Mahoma va la montaña vaya quien es la capitana esta de chicas usted 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 llegó a viajar para la ayuda de verdad yo la vi es cierto vaya hey vienen los perdedores así no más presente a su amiga por favor llamara llamara para lo del saqueo con eventos de turismo nosotros ah cierto como a huichu verdad ajá cierto ok entonces ustedes son del canal sb sí callejeando sb ok entonces la que llamó al sapo para los de combate ah ella era ella era sí sí cierto no me acordaba es cierto vaya entonces usted hizo un reto para la con la norma para o ella le hizo el reto a usted a usted yo le dije que buscar un reto verdad porque íbamos a venir a la cancha ajá ok a la a a la 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 pero a mí a mí me han dicho de que usted tiene un equipo poderoso eso sí ajá vaya vaya ajá vaya entonces recuerden chicas de sabor 4k y callejeando sb si son del canal todas o han traído refuerzos vaya y donde están para que la llame para que la llame por favor principalmente para divertirnos y es algo amistoso aquí así que no se permite que anden peleándose agarrando el pelo aruñón empatadas mordidas nada de eso nada de eso no sé si pudieron conseguir un árbitro no saben si consiguieron consiguieron árbitro no vaya entonces como ya va a venir dicen ajá pero vimos si si podían conseguir un árbitro pero si no ponemos no claro de donde de la colonia pero si tiene moto pero ajá nomás run run y se viene ya ok ok yo no sé cuál colonia es la colonia lista la colonia albalado vaya pero por el tiempo podemos comenzar sin árbitro y cuando venga pues que que se meta como jugador si ahorita vale patadas mordidas riñones y todo durante durante este yo se le dije por lo menos ahora amarrese el pelo con que sea con la colita o algo ahorita no no ya ya ve si el cabello hija así como la chicle mire esta bicha ahí sabe como a lo que viene es que ya de una vez ay a la nayer está lista ve la así pues Jenny 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 empezó a agarrar las bolsas de agua para que empiece a repartir viejo dame el pito por tu pan de agua agua tera es cierto cuántas jugadoras son de su equipo sky en space cuando no ha venido todavía le falta entonces le falta que vengan algunos la esperamos o le damos así segura 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 ajá van cambiando no pero si ustedes quieren esperar no hay problema esperamos como falta el árbitro vaya pero si quieren darle pues démosle vaya entonces 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 organizarse ustedes ahí mientras nosotros también organizamos nuestro equipo porque todavía no está organizado vamos a ver quién va a ser el técnico yo va chivo gracias gracias a la fátima a la fátima a la fátima a la fátima que juega que juega de todo lo que sea conoce bien a sus amigas elijame tres de ellas que van a entrar como titulares tres de ellas tres de ellas cuatro ajá la portera ajá la la defensa y la fátima ok vaya ahora vamos a elegir dos del 4k son de cinco verdad más la portero cinco y la portero cinco cinco y la portero como son mejores que si quiere pregunte le quieren de 5 con la 5 y la portero o pero no hay espacio para que la cancha y allá son mujeres hombres una es muy diferente aunque podemos jugar todavía 11 la asegura y queremos nosotros la mujer es la que más espacios quieren y no que haber me discutí con mi chica y me dijo yo quiero necesito espacios el doce es el portero para los hombres ajá pregunte norma ya está preguntando ah no siete son son siete vaya vaya bien vaya bien está violando cinco sí pero nosotros como queramos ya nosotros ponemos las reglas acá ¿qué quieren ellas? ¿qué quieren ellas? cinco dice cinco por todas con la portero vaya chivo chivo